Débora, comenta los patitos Agarra bonito Pero que bonito, es una preciación Está bien chiquitito No pesa nada, nada No pesa nada Cero kilos Cero gramos Unos cuantos gramitos Mira, está muy bonito Acaban de nacer antes y ayer creo Ayer creo, ayer creo Sí, hace unos Tendrá dos días Quiere ir a su mamá La pata Vaya más allá Vaya más allá Con cuidado, sin aplastarlo Por favor pata No te molestes con nosotros Le hemos agarrado una crita A ver, mire Mira, ponla encima de su mamá Mira No hace nada Cuidado Uy, ya que le ha pisado a su patito Ponle, ponle encima Ya, ahí no va Uy, me cayó el patito Corre, corre No le hace nada Mira, este está más bebito, papá Mira Cárgalo, cárgalo Este está más bebito Pero ya pesa más que el otro Mira, mira Ya se están yendo todos Déjalo, déjalo Que se vayan A ver, vamos a ver lo que está en tu mano Vamos a saltarle Este es más chiquitito Déjalo solito Van a pasar Déjalo, mira Déjalo solo Van a pasar Van a pasar a su mamá Solo Lo sigue, mira Mira Déjalo, déjalo Déjalo Van a pasar Déjalo Que pasen Déjalo Vamos a agarrar Vamos a tenerlo acá Y pones con la entrada Nos vamos a agarrar a cuatro Este objetivo va a agarrar a cuatro Acá tenemos a cuatro No se te va a caer ¿Ves? Acá hay cuatro patitos Acá hay otros cinco ¡Uy! ¡Echo mío! ¡Mira! ¡Qué bonitos! Yo sabía que los patitos Ese como se ve más chiquito Mira, tenemos cinco patitos Hay más patitos Ahí hay más patitos ¡Ay, miren qué bonitos! Hay cinco patitos Mira, Karen era su mamá ¡Ay! ¡No te escapes! ¡No te escapes! ¡Qué tengo! ¡Se está estapando! Cuidado, se cae ¡Ay, te suelta, te suelta! ¡Venga! ¡Uy! Se quiere salir Bájalo ahí en tu falda Ahí Una más No, no, no te escapes Yo te voy a cocinar Pienso que lo voy a cocinar Él es el más desesperado Como ven Sí, ¿no? El más despierto Sí, el más despierto El más desesperado Quiere estar con su mamá la pata ¡Uy! Ya póngales en el suelo Póngales en el suelo Para que vaya su mamá la pata ¡Uy! Mira, ahí están las demás A ver, tú mal Pero, pero Ponla en el suelo ¡Guau! La pata tiene más de... Ya, ponla en el suelo Va a llorar Una por una Una por dos Primero tú Ya Después tú Rapidito, rapidito Para filmarle que se va Pues tú Y los dos ultimitos ¿Ves? A ver los que están ¡Váyanse! Mira, está lleno Mira su mamá Están queriendo comer ¿Ves? Mira, están queriendo comer Su maicito Quieren comer Como recién han salido Están de hambre Ahí está, mira, mira, mira ¿Cómo bajan? No están bien equilibrados todavía Por eso es que se caen Déjalo, déjalo, déjalo No, va a caerse por ahí No, no Vente, 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 vente Vente, vente Uy, mira, ellos saltan Déjalo, déjalo, mira No, no, no Mira No creo ¡Uh! Mira El salto del pato, mira El patito, mira ¿Se va a arriesgar? Dios mío Qué tremendo Son tremendos ellos Mira, ahí está su fuente No, no te acerques mucho Ahora yo nomás A ver Ahí está adentro, ¿ves? Tiene su bandejita de agua Su comidita Ahí están felices Ahí están las liberias Ahí los patos están en su Vamos, habla, Débora ¿Dónde están los patos? Hay diez patitos Once son Once, a ver, vamos a contar Por ahí, ¿dónde el otro? Cuenta Cuenta, cuenta de nuevo A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, ocho Sí hay once Ahí están narando De los patitos Mira, mira, mira Este es un poquito al agua ¿No? Ajá Creo que las Las suciedades le gusta Impresión Los ensuciosos Ah, güey Mira, mira, mira Mira, qué bonito A ver, vamos a intentar Meter a todos No, no, no lo agares No lo agares La madre pata nos está viendo Vamos a ver si ellos solitos Pueden meterse Sí Faltan tres Tres patitos Están fuera de la fuente Parece que la pata Ha tenido más crías No Pero creo que se vean Ahí ha sido sumido En ese rincón ¿Dónde? Allá Ahí, donde están los algodones Ahí Sí, ¿no? Impresionante Como nada Mira Se meten Y ellos Faltan tres Nos pedimos Nos despedimos No lo agarres No lo agarres Mira Acá hay un patito mojado Un patito mojado Como es en su olvida Quiere irse en su momento Miren, miren Miren Esos oletos No pesan en nada Wow Está bien bonito Esta experiencia Hace rato la quería agarrar Pero no pude Porque estaban acá Y me daba miedo Un poco su mamá Pero ya la he agarrado Y no pesan Ni un solo No pesan No creo que pese Más de cien gramos Pesará unos Tres gramos Así No pesan nada Lo único que pesan Son las patas Y el pico Y eso Hasta el pico No pesa nada Vamos a dejarlo Mira El patito Desde esta altura Así se ha tirado Plan Ha saltado, ¿no? Acá uno está Mira un huevo Un huevo, ¿no? Un huevo no ha salido No ha salido No ha salido Así siempre es En los patos Este huevo no ha salido ¿Qué te llama? Mary Vamos a intentar Atrapar a otros patitos Creo que sería El más agarrado Este es el más chiquitón Y el más chiquitón Creo este Miren Parece el más grande Pero Ahorita creo más Más chiquitón Miren Wow A ver Este tiene los ojos Medios azules Sí, así como el tuyo A ver, a ver Igual a los contos Tienen un poquito Medio Pobrecitos Están Tu ojo verde Verde Un poquito verde Un poquito plomo Por ahí está Acá ve sus ojitos Un poquito medio plomito Es, ¿no? Es, a ver 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 Verde ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Uy, mira Son manzitos Miren Uy, ese creo que tiene Unas verdes Uy Miren, muerde, ¿no? Miren Ay, qué bonito Miren, ¿no? Miren, qué rico A ver, a ver Dame, piquito, piquito No te asustes Uy Miren, miren Miren, muerde Miren Ay, sí Hace cosquillitas No duele Hace cosquillitas Le están dando de comer A los pollos por allá Es un video únicamente De patos No de carne Ya Nos vamos, Débora Ya Vámonos Se ve bonito Impresionante Estos patitos Impresionante Voy a agarrar uno A ver si me permite La mamá papa Si me permite ¿Me puede prestar un patito? A ver A ver si me presta uno Ahí está Mira Pueden ver Mira Impresionante Quiere caerse Uy Se cayó Uy A ver Vamos a ver Como pueden ver Mira Ahí está Impresionante Ahí está Mira Se ve bonito El grito El grito del patito Quiere estar con su mamá La pata Se ve bonito Me impacta Esto me gusta Tic, tic, tic Mira Quiere estar con su mamita Ahí vamos a ponerlo Ense encima Ya Así Vamos a ponerle Una encimita Una encimita Así Ahí también lo pasea La mamá pata Lo pasea A su patito ¿Ves? Imagínense Impresionante Mira La mamá pata Se agacha Para que baje Su patito Ah Mira Ah Tú sí Tú sí pata Te comportas bien Con tus patitos Vamos a verlo Un poquito De cerca Un poquito De cerca Una vez más Otro patito Más Está subiendo Ahí Ahí ¿Ves? Uy Mira Uy Ahí está Ahí pueden ver Los patitos Hermosos Mira La mamá pata Y sus patitos Excelente Son chinitos Chinitas Miren pues Qué cuidado Le tiene la mamá pata A sus patitos Cómo los cuida Mira Bonito Bonito Excelente Esta granja Podemos contar Cuántos patitos Hay Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Faltó Uno Para los doce ¿Dónde está El otro? A ver Vamos a contar Una vez más Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Con la mamá Doce Excelente Un buen equipo Un buen equipo Mira Pueden ver Escuché El sonido Del patito Yo no voy a hablar Cuatro Oh ¿Cómo duerme el patito? ¿Está durmiendo el patito? Impresionante, están soleándose aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!